Hola Gregorios, hoy estamos en un pueblo de Palencia que se llama Paredes de Nava. Entonces, os vamos a enseñar un poquito el pueblo, las cosas más bonitas, claro. Y además estábamos en busca, aquí hay una placita, estamos en busca que hay alguien que tiene aquí como unos almacenes y unos sitios de cosas de antigüedades, que os lo enseñaremos otra vez si encontramos y que esté abierta. Mira qué bonita. Y esa iglesia que tiene una torre, un cumpla muy bonita. Es chulo, ¿eh? Es como que tuviera... Es diferente, no sé de qué época es esta iglesia. Ahora vamos a dar la vuelta para verla. Pero bueno, aquí está la plaza, hay que averiguarlo. ¿Vale? Vale. Bueno, pues sigue la plaza donde os he enseñado, que esa es la Casa Alta, se llama. Y aquí la iglesia. Y sigue con toda esta plaza. Y estas casas todas antiguas. Vamos a ver. Uy, aquí ya creo que la están reconstruyendo. ¿Ves? Esta de aquí, que tiene esos escudos. ¿No? Bueno, pues aquí estamos. Esta casa no sé qué tiene arriba del todo. Ni... Tiene ahí como si fuese... No sé, eso es muy antigua la casa, pero la fachada está mejor. ¿Lo veis? Vale. Ajá. Ahí está la placita. Aquí está la iglesia que os estoy enseñando. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Bueno. Es muy bonita, ¿no? Pues pasa que hay mucha gente ahí en la puerta. A ver si lo puedes sacar. O no sé si hay un funeral, ¿sabes? Ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues lo dicho. Es muy bonita la plaza. Lo que pasa es que hemos pillado por aquí que hay un entierro. Con su relojito. Qué bonita. Parece que no está abierto lo del anticuario. Estará en el entierro. Pues posiblemente que esté en el entierro. Por eso esté cerrado. Así que hacemos tiempo. Ahí tienen para los niños también. Para que jueguen. Ajá. ¡Mirando! ¡Hola! Lo que te acabas de perder. ¿Qué ha pasado? Pues mira. ¡Ah! Sí. Mira, 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 mira. Han salido todas. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Las todas. Es que hay muchísimas palomas. Y como veis allí en el campanario, arriba, están los nidos de cigüeñas. Vale. Bueno. Pues hemos salido de ahí, de la plaza, de la iglesia. Como veis, todas estas zonas son de soportales. Y aquí salen otras callecitas. que van al pueblo con sus soportales antiguos. Como podéis ver. A ver. Veis las columnas estas. Esto de tener este tipo de soportales con columnas diferentes es muy bien aquí. Y por aquí pues va otro. El ayuntamiento se va por aquí. Así que vamos a ver cómo tiene el ayuntamiento. Bueno, hemos subido por esta calle. que ponía el ayuntamiento para ver cómo es el edificio del pueblo con el ayuntamiento. Y hemos... ¡Uy! Nos pasa un coche. Que nos lo quita la vista. Y hemos encontrado aquí residencia de Mayor. Pues mira. Y es bonita el sitio este. Y al lado pone casa de oración. Bueno, pues seguimos. Mira, mira qué parque. Cómo tiene esta residencia. San Marcos. Voy a entrar porque tienen un jardín. Qué bonito. Es de ancianos. Mira qué bonito tiene en el patio. Mira. Qué chulo. Qué bonito. Ahí están los abuelillos que les cuidan. Y al lado lo que os digo. Esta casa que pone... Casa de oración. Qué religiosos. Tenemos... Otra casa que hay aquí. Cómo la tienen arregladita también. Para que veas. Mira. Y ahora saldremos aquí, me imagino. ¿Eh? Que al ayuntamiento. A la plaza del ayuntamiento. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Ese será que es el ayuntamiento. Correcto. Ahí lo ponen. Correcto. Correcto. Así está. ¿Eh? Rodeado de estas otras... Ahí tienen otra cosa que se llama... Es un convento. De religiosas... Brígidas. ¡Ay, madre! Cómo suena eso. Brígidas. Brígidas. Pero no vírgenes. Serán brígenes. Y son como... Bueno, bueno, bueno. Con F, ¿no? Ay, madre. Rígidas. Que no somos malos. Hay que ser buenos. Hay que ser buenos. Hay que ser buenos. La casa parroquia. Qué bonita. Sí. Bueno. Pues este es el ayuntamiento. Sí. Sí. Muy señora... Señora Lesón. Y no hemos dado cuenta de cómo era la iglesia. ¿De qué? Hombre. Como estaba la de la entierra tampoco era plana. Claro. No podíamos subir. Es y es. Lo único que tienen hecho polvo son las contraventanas. Bueno, por dentro no sé. Señora Alcalde. Pasa consistorial. Que no me sale. Diputación de Palencia. Y aquello de allí es... Mira, allí se asoma otra... Esa es la otra iglesia. La otra iglesia que hay. Va a decir un pueblo importante porque tiene... Esa es una casa que será de alguien. O... Vamos a ver de quién. Bueno, pues dejamos lo que se supone que es el ayuntamiento. Detrás ahí veis otra torre. Y por aquí... Que está... Está la panadería y repostería en esta casa. Pero no sé lo que... Que si es una casa de alguien... Está cerrada a tope. O sea que no creo que viva nadie. Pero es una casa. Una casa, casa. Y si os fijáis... Además de esa que os he enseñado... Aquí han dejado simplemente la fachada. Mirad. Mirad. ¿Ves? Porque por esa ventana... Que está la fachada ahí sin tal... Se ve otra iglesia. Vale. Vamos a ver. Lo que os he dicho. Que es otra torre de otra iglesia. Ahí tiene también... Arriba también del campanario... Otro nido de cigüeña. Entonces vamos a ver si nos acercamos... Y la vemos mejor. Muy bien. Y aquí hay un mesón. No sé cómo se comerá... Pero hay un mesón también. Vale. Y si os fijáis... Ahí arriba de... De aquí donde está todo lo de... La casa consistorial... Ayuntamiento. ¿Veis? Tiene también otro campanario. Arriba del todo. ¿Lo veis ahí? Al lado del pino. Pues ahí está. Y estas ruinas que hay por ahí al final... De algo que se ha caído... Pues no sé lo que es. Dale, dale, dale. Dale, que estamos ahora... Esto de aquí... Están reparando la cubierta de las antiguas escuelas. Que es esto de aquí. Mirad. Vamos a ver... Todo esto de aquí. Tenemos ahí... La que tenemos ahí... La que tenemos aquí... La que tenemos aquí... Uy. Estoy... Aquí con la... Esta vez... Están ahí reparándolo todo. Esta es Santa María. Ahora... La de al lado. Bueno, y esta iglesia que os enseñaba desde lejos se llama la Iglesia de Santa María. Era la torre que vivíamos allí, que hay otra parecida, que iremos a buscarla. Y donde está habiendo el... que es para un... lo de los difuntos, que está yendo ahí un... Sí, aquella es... Hay que ir a ver de qué es, porque claro, estaban ahí la gente... Sí, aquella es Santa Eulalia y es una iglesia románica. Ajá, ¿y la de Santa María? Esta de Santa María. La otra es Santa Eulalia románica. Sí. ¿Y esta...? Esto lo ocupó esta iglesia... A ver, que la vemos así de frente. En el siglo XVII. Sí. Vale, porque antes se estaba... era... Ocupó hasta el 1412 el aljama. Sí. Era para la comunidad judía de aquí, de Navas. Anda, mira tú, para que veas. Interesante, eso no lo sabía. Vale, pues vamos a seguir. ¡Viva la Wikipedia! Sí, vamos a seguir buscando. Bueno, vuelvo a enseñar lo de las escuelas que lo están rehabilitando. Como veis abajo, ponen las puertas, primer grado. Bueno, ahí ve, como pone en ese tercer grado, pues así está. Pues esto rehabilitado tiene que ser una pasada de chulo. El colegio este. Muy bien, muy bien. Pues nada, hemos ido a esa iglesia, lo de aquí arriba que es lo de la escuela, y justamente aquí al lado tienen la casa de los títeres. ¿No veis? O sea que aquí lo que harán son títeres. Y ahí dentro ya pues tienen su centro de ordenadores y cosas de esas. Y esta es la calle por la que nos vamos a meter para ver si llegamos a la otra iglesia. Y aquí, en una esquinita, viniendo de esta calle, nos encontramos aquí la Caufradía de Jesús de Nazareno y Quinta Angustia. La verdad, hay tanta angustia viendo todo eso. Madre mía, pero que veas. Ya ves tú, en su tiempo, pues este pueblo era grande. Y por aquí atrás se ve la iglesia, que a mí me alucina mucho la torre de esta iglesia. Y esta otra plaza, bueno, aquí es otra iglesia, como podéis ver. No sé, ahora miraré cómo se llama, pero la deben de estar utilizando como oficina municipal de turismo. Lo pone ahí. Así que, por cierto, creo que viene ahí todo el funeral. No os lo enseño. Ahí va todo el pueblo detrás del coche fúnebre. Mirad qué bonita, ¿ves? Es otra placita que tienen aquí. Y ermita, allí hay una ermita. Ah, esta es una iglesia y es una ermita. Y esa es la ermita de Santo Cristo de la Veracruz. Vale. Y este es... Ostras, que llegan. Bueno, pues toda esta zona de Palencia es la ruta románica. Si visteis alguna, el programa de Calleja, esa es más la parte ya de León. Esta es la zona más de Palencia, Valladolid, la que os enseño yo. Son zonas muy bonitas con mucha, mucha historia. Vale, vamos a ver qué se ve por ahí. Sí, lo he visto. Bueno, pues como veis, baja todo el pueblo detrás del coche fúnebre. Normal, es normal en los pueblos. Y va recitando el cura, todo. Bueno, pues les dejamos tranquilitos. Y vamos a ver el nombre de la... De esta de aquí, no me acuerdo yo el nombre. Vamos a mirar a ver cómo se llama. Ya sabemos cómo se llama la iglesia. ¿Veis cómo tiene ahí para las cigüeñas? Se llama la iglesia del San Martín. Aparte de tener aquí las oficinas del consorcio, tierra del renacimiento y la de información y turismo, se utilizan para la... A ver el apuntador, que se me va a mí un poquito. Para la interpretación, para el grupo de interpretación de tierra de campos. Así que... Bien, ¿no? Ok. Sí, pues eso, todo lo contamos. Es un torre, Mudeja. Sí, señor. Se ha condicionado para subir... Hasta el campanario, madre mía. ¡Hala, pues qué guay! No, no está cerrado. Está cerrado. Es que está todo, todo el pueblo en la... En el este. Que se van paseando hasta el cementerio. En el velatorio. En el velatorio, vale. Eso. Así que... Vamos a ver si vemos algo más. Y a ver si está abierto también el... No creo. Están todos ahí. No vamos a poder ver tampoco el otro. Pues otro día, a ver si podemos conseguirlo. No. No. Gracias por ver el video.